¿Cuánto tiempo tiene de tener en mal estado estas calles? Bastantes años ya, y le estamos pidiendo al alcalde que él ahora ya ha tomado, que es que él mandó, y le pedimos que se acuerde que nosotros vivimos en este sector. Cuando llueve tienen problemas para... Así es, así es Antino, así es, solo vehículos dobles y ya carros sencillos, es de balde que es que pasan, y así que es que le pedimos que, que por favor, mande máquinas para que los arregle aquí las calles donde tenemos aquí la iglesia. Bueno, y es que hasta para llegar a la iglesia les cuesta por cómo están en los terrenos. Así es, mire, ve usted ahorita que se está fijando, verdad, que cómo está la calle, y así pues allí lo que le pedimos es que él ponga pues allí de la parte de él, sí, para que él venga a mirar que cómo está pues aquí esta calle, pues aquí, a donde nosotros venimos pues aquí, que aquí al templo, sí, porque él ya lo conoce el templo, él ya vino a ver las calles, y así que ya hoy que él está pues en el poder, sí, necesitamos de él ahora, sí. Muchas gracias. Sin duda alguna pues lamentable lo que están viviendo los vecinos acá de la primavera. Edian Dino, noticias ahí.